Hola, hoy les voy a enseñar a armar estas preciosas florecitas. Como pueden ver, están hechas con bombones o marshmallow. Los podemos hacer en muchos colores para baby shower, para fiestas de niños, para regalar, para lo que queramos. Bueno, comencemos con los materiales. Lo que necesitaremos serán marshmallow o bombones, plástico de cocina para envolver, una jarra con agua, unas tijeras, palillos de estos de picadientes, un palito de brocheta y cinta para amarrar nuestra florecita. Para comenzar, vamos a cortar nuestros bombones por la mitad. Los iremos cortando, no tienen que quedar 100% rectos, los abrimos un poquito y así nos irán quedando. Así los cortaremos todos. Una vez los tengamos todos cortados, vamos a mojar nuestro palito en agua para que no se nos pegue y vamos a meter nuestro primer bombón. Así meteremos tres. Una vez tengamos los primeros tres, ahora vamos a empezar a acomodar el resto de los pétalos. Esto llevará los otros palillitos pequeños. Con los palillitos pequeños haremos lo mismo. Los mojaremos, los meteremos de un lado y en el del centro lo vamos a meter de la siguiente manera. De un lado que cruce hasta el otro y le colocamos el otro pétalo. Y para los últimos, haremos lo mismo. Mojamos. Y meteremos el último. Los acomodamos un poco, como pueden ver, ya nos va quedando nuestra florecita. Ahora cortaremos un pedazo de plástico para envolverla. Cuando tengamos nuestro pedazo de plástico, le tienen que calcular más o menos, la van a poner en el centro, van a doblar el plástico, y ahora vamos a envolver. Ya que lo tengamos así doblado, solo vamos a agarrar los lados hacia abajo y ya nos quedó. Ahora solo nos quedaría cortar nuestra cinta para amarrar. Y esa también la cortaremos, pues dependiendo del tamaño que ustedes quieran hacer su lacito. Así amarraremos. Y haremos en forma de un lacito, o si quieren lo pueden dejar colgando, o como ustedes quieran. Una vez tengan su lacito ya terminado, vamos a cortar este exceso de plástico para que no se mire feo. Y ya estará listo. Así nos quedó. Ya terminada nuestra florecita. Si quieren la pueden poner en un vasito, o las pueden poner en un corcho, o como ustedes quieran. Son una bonita opción para regalar o para cualquier ocasión. Comentenme en qué les pareció. Si les gustó la idea, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!